Bajo las estrellas te recuerdo como fuiste Eras solo una niña que bailaba con el viento Eras como un sueño que aún no había soñado Te brillaba la mirada cuando saludaste a todos Reímos entre amigos y bebimos unas copas Para entonces no bebías, te acercaste y me dijiste Entonces compartiste de tu mano, me miraste y te quedaste A mi lado el sueño había empezado Para mí, para mí, para ti también Tal vez habría que ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Déjame que me quede aquí En tus brazos yo quiero estar Cuidaré todos tus sueños hasta que mis ojos puedan verte a ti Oh, oh, oh He convertido el llanto de tus ojos en colores Para ver cómo te brillan cuando salgas a encontrarme En una caricia nos guardamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Déjame que me quede aquí En tus brazos yo quiero estar Cuidaré todos tus sueños hasta que mis ojos puedan verte a ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.